Se clasificó a los cuartos de final de la CONCACAF League, venciendo al Managua 6 a 0. Uno de los goleadores del partido, Justin Arboleda, así ha reaccionado. Desde el primer momento nosotros salimos con la mentalidad de poder ir al frente a marcar goles. Creo que es lo que llevamos de esta temporada. No habíamos podido anotar antes de los primeros 15 minutos. Ayer pudimos anotar dos goles y creo que eso nos marcó la pauta para manejar mejor el partido. Si bien Managua también intentó, creo que tenían jugadores importantes que tenían buen manejo con la pelota. Pero creo que nosotros fuimos superiores, lo demostramos dentro del campo de hoy. Y bueno, gracias a ellos pudimos tener la victoria y ahora a pensar en lo que se viene. Lo que viene para Olimpia es enfrentar a Motagua en los cuartos de final. La afición quería que se diera esa llave, bueno, se ha dado. Ahora nosotros como jugadores tenemos que prepararnos para afrontarlo de la mejor manera y yo creo que no puedo tener el paso a la semifinal. ¿Cómo vive el plantel Albo este momento? Invictos en la liga y clasificados a cuartos. Nosotros vamos paso a paso, sabemos que cada partido que nos jugamos es una final porque lastimosamente cuando estás en el equipo grande pasa eso, empataje es como si hubieras perdido. Acá todos los partidos los tienes que ganar. Entonces yo creo que todo eso lo tenemos que tener en cuenta los jugadores que hacemos parte de la institución, de la plantilla y saber la responsabilidad que tenemos al poder representar esa camisa, esa institución y el compromiso que tenemos que tener en cada partido, en cada entrenamiento, ser profesionales para que las cosas al final en la cancha se me puedan dar a favor. Justin marcó el tercer gol melenudo ante el Managua. Y cada gol que al otro trato de disfrutarlo porque sé que son más los momentos en el fútbol de sufrimiento que los de alegría. Entonces cada vez que tengo la oportunidad de dar un gol siempre lo disfruto, lo gozo. Llevo a mi familia, a mi casa, siempre me está esperando mi esposa, mi hija y para mí eso es mucha alegría. El cafetero lleva viviendo cuatro años en suelo catracho y ha cerrado esta entrevista compartiéndonos su sentir y pensar en este momento donde muchos hondureños están viviendo momentos muy difíciles. Es triste, es triste ver la situación que se está viviendo, no solamente en San Pedro, sino en todo el Valle de Sula, en otros departamentos, Colón, Lloro. Creo que están viviendo situaciones bastante complicadas y bueno, creo que este es el momento donde tenemos que unirnos como pueblo, tenemos que unirnos como ciudadanos y tratar de poder ayudar a nuestros hermanos que tanto lo necesitan en ese momento.